Compartimos palabras del presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristan Bauer, desde Roma, Italia. A las trabajadoras y trabajadores de la televisión pública, nuestro Canal 12 de Trenquelauken, Radio Nacional, Canal Encuentro, Paca Paca y DeporTV. Hoy, 13 de mayo de 2015, tuve la profunda emoción de participar de la audiencia general que el Santo Padre Francisco concedió en la Piazza San Pietro. Durante la misma, mantuve un breve pero conmovedor encuentro con su santidad, en el que hablamos de la importancia de los medios de comunicación. Y me invitó para que todos trabajemos por la construcción de radios y televisoras al servicio de la paz y el amor. Al final, me concedió una bendición para todos los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos y sus familias, lo que cumplo en comunicárselos mediante estas líneas. Les envío el más afectuoso saludo y, como dijo Francisco hoy, que no falte en nuestro corazón, en nuestros hogares y en la convivencia civil, las tres palabras. Permiso, perdón y gracias. Tristan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, director del directorio de EDUCAR.